En primer lugar, agradecerles que estén en la rueda de prensa que hemos convocado con motivo de la presentación del programa de la séptima edición del Foro de las Ciudades. Este año va a versar sobre las redes sociales y los nuevos movimientos sociales ciudadanos. Creo que en ese sentido, una vez más, hemos acertado con tiempo lo que va a ser esta edición, que son las redes sociales y los nuevos movimientos ciudadanos, puesto que, como todas y todos ustedes conocerán, en torno a la primavera del año pasado se produjeron en el mundo una serie de acontecimientos y donde las redes sociales ocuparon un papel importante, no solamente de movilización, sino también de difusión de muchos temas que tenían que ver con la situación en el mundo. Me gustaría destacar algunos aspectos de las personas que van a estar en esta séptima edición. Como no cabe de otra forma, pues en primer lugar, el exministro de Educación y el rector de la Universidad Autónoma, Ángel Gabilondo. Sí me gustaría destacar a la periodista Montserrat Bois, al escritor y director cinematográfico Nili Nix, y a la socióloga y profesora de la Universidad de Colombia, Saskia Sansen. Y por otra parte, si quiero poner un acento importante, sin menosprecio indudablemente, a todas las personas que van a exponer su punto de vista en el Foro de las Ciudades, pues sí me gustaría destacar en este caso a Fatma Riaí, que, como bien saben ustedes, es una bloguera tunecina, que ha tenido un papel protagonista en todos los acontecimientos que se produjeron en su país. Como no podía ser de otra forma, a la finalización de la séptima edición del Foro de las Ciudades, anunciaremos, con un año de antelación, como viene siendo tradicional, el tema que tocaremos en la siguiente edición del Foro de las Ciudades, en el año 2013. Saben ustedes que los acuerdos con las universidades es que dan una serie de créditos, eso también es verdad que es un aliciente a la hora de la participación, pero está abierto a cualquier ciudadano o ciudadana que desee participar en el mismo. Espero que los temas que se han diseñado en cuanto a las distintas conferencias sean del interés general de los cerca ya de 850 participantes inscritos a fecha de hoy, es decir, por lo tanto, estoy convencido que vamos a superar los mil participantes a lo largo de los diferentes días que se realiza esta séptima edición y, por lo tanto, podemos considerar que, una vez más, va a ser un éxito de participación y espero y deseo que las conclusiones también sean positivas para que todo el mundo veamos también cómo emerge, en este caso, en lo local y en lo global, los nuevos momentos ciudadanos a través de las redes. ¡Gracias!